Cerca de 114.000 personas de comunidades de los seis distritos de San Salvador se verán beneficiadas con una flota de 12 buses nuevos donados por la ciudad de Hangzhou de la República Popular de China y que servirán para el programa Comunidades en Movimiento que impulsa la Alcaldía capitalina. Con este programa vamos a ofrecer alternativas de movilidad a diferentes comunidades de San Salvador, priorizando aquellas comunidades más necesitadas, aquellas comunidades más vulnerables, quienes van a poder utilizar este servicio de transporte los fines de semana para sus diferentes actividades o realizar diferentes recorridos en distintos atractivos turísticos de la capital, como el Centro Histórico de San Salvador, como el Parque Bicentenario, como el Parque Cuscatlán y otros. El vicegobernador de la provincia de Senghai, Xu Kung Yu, estuvo presente en el evento y habló sobre la importancia de la cooperación y los lazos de amistad entre las dos ciudades. El gobierno municipal de Hangzhou toma una gran importancia a esta actividad de donación y ha coordinado a corto tiempo distintas partes para garantizar que los vehículos lleguen a El Salvador a tiempo. Los dos autos presentados en el día de hoy están proveídos por la conocida compañía china Yutong Bas, los cuales cumple con los estándares nacionales de El Salvador. Yutong Bas ha enviado representantes comerciales y técnicos a El Salvador para brindar asistencia con la implementación de la inspección y mantenimiento de los vehículos. Posteriormente, Hangzhou comenzará la adquisición de los cuatro autobuses y cuatro vehículos coasters restantes y se esforzará por completar la donación de los diez vehículos durante el año. El programa Comunidades en Movimiento nace de un acuerdo de entendimiento que se firmará entre ambas ciudades y que forma parte de un plan de internacionalización que la Alcaldía capitalina ha puesto en marcha. Mire, hay de agradecer el apoyo que de ciudad a ciudad hemos establecido. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para internacionalizar la ciudad de San Salvador. En menos de año y medio que tenemos al frente de la Alcaldía de San Salvador hemos firmado importantes convenios de cooperación y acuerdos de entendimiento y de hermanamiento con ciudades como Washington, D.C., ciudades como Dubái, ciudades como Beijing. Ahora lo vamos a hacer con la ciudad de Hangzhou y eso nos permite no solo conocer experiencias de éxito de estas ciudades, sino también recibir apoyo de estas ciudades que tienen un presupuesto destinado a apoyar ciudades con las que tienen convenios de cooperación y colaboración. Este es un informe de laprensagrafica.com.